Aún se respira Aún quedan rastros y huellas Memorias que marcan la piel Todo te lo di con el corazón Con sentimiento Así lo pedí a mi cuerpo Solo nos queda el ayer Qué difícil es poder evitar Tantos recuerdos Cuando mi vida fue un planeta De tu sol Y a veces estoy A un paso de Llorar por ti Pero no es parte de mis planes Ahora de qué vale llorar Por ti Mejor limpiar el alma y seguir Aunque muy adentro Dueles en mí Aunque de un vacío en la cama Espacios repletos de nada Que busco volver a llenar Sé que ya no estás Sé que ya no estás Que no volverás Pero te extraño Cuando la noche me desnuda La razón Y a veces estoy Paso de llorar por ti Llorar por ti Mejor limpiar el alma y seguir Aunque muy adentro Puede sentir Se terminó No quiero más Apago el fuego Entrego tus cenizas al viento Llorar por ti Llorar por ti Mejor limpiar el alma y seguir Aunque muy adentro Dueles en mí Duelos en mí Gracias.